Así hacemos pasar a Caterin Basaliegos y Meralis López. Con un fuerte aplauso también recibimos a Alison Firo y Ketsi Kodo. Y también nos acompaña Milagro López, juntamente con Yasmín López. También recibimos al niño que hoy brota los zapatillas de la quinceañera, Adani López. Y a la niña que es la portadora de la Biblia, la Palabra de Dios, a Yulia de Ingiión. Y también recibo un fuerte aplauso a la pastora Sandra Morales y Yuli López, que son los portadores de la coroa. Y también recibimos a los abuelos paternos de la quinceañera, a César y Eugenia López. Y también recibiremos un fuerte aplauso a la mamá de la quinceañera, a Milna Bas, que es acompañada de Juan y Ana Bas, que son los portadores del anillo. También recibimos a la niña que hoy adornará este lugar, donde la quinceañera caminará a la niña Crystal Kodo. Y ahora hacemos la trea triunfal de la quinceañera. Jennifer López, Vázquez, acompañada de... ¡Viva Vítor, Manuel, Jell! ¡Viva Vítor, Manuel, Jell! ¡Viva Vítor, Manuel, Jell! y así para conseguir en esta hora yo les pido que puestos en pie vamos a leer una porción de la palabra de Dios una porción de la palabra de Dios y luego le daremos el Dios, salve Dios, amén Dios, amén Dios, amén Dios, amén Dios, amén Dios, amén 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo te agradezco ¡Qué felicidad! Es gracias para ti Te hicimos que seas feliz ¡Que seas feliz! Eres como mi amor, que rega de paz Eres como mi amor, que rega de paz Eres mi amor, que rega de paz Y me hacía cumplir Y va a abrir Si no es de ti Y me hacía cumplir Y me hacía cumplir Y me iba a abrir Si no es de ti Y me habíacía cumplir Y me habíacía cumplir Después de la muerte Señor de Walmart Y tu familia Que siempre está al lado Yo sé que siempre Si me celebra tu corazón no te quiera que to' vaya Pero te decimos que seas hesMC en esta hora ¡Deseamos felices! Él no te va a olvidar, Él en la tierra, Él en el cielo Que sea feliz, que eres seguro Y que siempre, que eres seguro de ti Y que siempre, que eres seguro de ti Y que siempre, que eres seguro de ti Y que siempre, que eres seguro de ti